Conservación preventiva de fotografías antiguas Hola a todos, de los abuelos, padres, familiares, hemos heredado fotografías antiguas, a color, en blanco y negro, e incluso algunas fueron impresas en metal, también llamadas daguerrotipos. Hoy hablaremos de algunos tips de conservación de fotografías impresas y antiguas. Es necesario analizar los siguientes factores. Las condiciones ambientales que rodean las fotografías. El material con que está constituida la fotografía. La técnica con que se construyó la foto. Y su conservación. La humedad relativa promedio debe ser entre 30% y 40% para que se conserve la fotografía. La temperatura promedio ideal es del 20 grados centígrados. Para medir esos datos se pueden utilizar termohigrómetros o datalogers. Si no se tienen estos equipos, por lo menos utilizar o instalar algunas aplicaciones en el celular. La mejor forma de conservar fotografías antiguas es sacar un duplicado de ellas y guardar los originales. No obstante, si las fotos se quieren enmarcar y exhibir, se pueden utilizar filtros para la luz ultravioleta a cambio de vidrios o disminuir la entrada de luz directa a través de las ventanas con cortinas o telas. El máximo de luz que puede soportar, por ejemplo, una fotografía es de 50 lux. También se pueden utilizar luxómetros o descargar una aplicación para medir la intensidad de la luz. Para determinar la antigüedad de una fotografía es necesario analizar. Primero, el soporte, que puede estar formado por vidrio, metal, película plástica, papel o papel con recubrimiento de resina. La emulsión o capa aglutinante. Antiguamente se usaba emulsión o capa aglutinante, que generalmente es de gelatina, aunque también puede estar formada por albúmina o colodión. La función de esta capa aglutinante es fijar en el soporte la sustancia que forma la imagen. Tres, el material de la imagen final, que puede estar hecho con plata, lindos de colores o partículas de pigmentos. Generalmente, esta sustancia suele estar suspendida en la emulsión. Miremos una fotografía antigua del siglo XIX. Esta se llama el Maestro Guillermo Valencia y sus hermanas. Data del año de 1873. Los materiales y técnicas con las que se realizó esta fotografía consistieron en una hoja de papel recubierta por dos o más capas de clara de huevo, a manera de barniz, el cual podía ser algunas veces brillante. Posteriormente era fotosensibilizado, con un baño de nitrato de plata para formar con el cloro contenido en la solución de albúmina sales de cloruro de plata, sal fotosensible. En la fotografía se encuentra el Maestro Guillermo Valencia, Dolores Valencia, su hermana, sentada con un vestido o con un traje al estilo victoriano. También se encuentran las otras hermanas del Maestro, Mercedes Valencia Castillo y Mariana Valencia Castillo. Tanto el vestido de Dolores y la posición de los personajes en la foto pueden servir de fuentes importantes para investigadores. Por ejemplo, estudios sobre la vida cotidiana e historia de la moda, entre otras temáticas. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.